Cuando estamos en parejas hay temas que se tocan obligatoriamente y aunque sea un poco incómodo, el dinero es uno de ellos. Y es que la forma en que llevamos los gastos de la casa puede decir mucho de nuestra relación. Organizarse las finanzas es importante porque hay situaciones que pueden provocar más de una pelea si no conversamos al respecto. Quien paga las cuentas, quien va al supermercado o quien invita a comer definitivamente son un tema que hay que tratar. Yo creo que todos los temas son importantes, hablarlo, no siempre uno lo hace, es muy fácil decirlo y hablemos todos los temas. Y claro que por supuesto ni con la familia es fácil hacerlo algunas veces, pero yo creo que cuando el tema es como este, como la plata que siempre provoca discusión, malos ratos, malos entendidos incluso con los amigos, con la familia, yo creo que es un tema super necesario hablar. Sin duda que es importante. No cuánto ganas tú, cuánto gano yo, pero sí es como, a ver, nuestro costo de vida es este. Lo dividimos, yo soy capaz de aportarte tal porcentaje y yo soy capaz de aportar. En esta vida nos podemos copar con distintos tipos de relaciones, por un lado están los amarretes, esos que con poquitas lucas quieren que se hagan maravillas, hacer el almuerzo de hoy, de mañana y si se puede, guardar un poco por si acaso. Si peleas por dinero yo creo que hay algo más de fondo, no solamente la pelea por la plata, la plata es una de las manifestaciones de otro tipo de desacomón. Es una lata ese tipo pelea, porque al final no tiene que ver con la relación, tiene que ver con otras cosas, pero hay hombres bien cagados. Pero así como están los tacaños, también hay algunos que se reparten los gastos y juntos hacen un fondo común para pagar todo, situación que podría ser la más recomendable. Yo soy partidaria de que los ingresos tienen que ir por los dos lados y no tanto de alguna forma ser categórico, decir ya tú una cuenta 20, son 20, 10 y 10. No, sino que uno cuando es pareja, cuando convive, son situaciones cotidianas que vos voy al súper, ya pasai tú a la otra, sigo yo de nuevo, después va él. Es cosas compartidas. Mi relación que tuve la verdad es que era todo súper natural, a mí también me gustaba invitar, me invitaba siempre, nunca fue como un acuerdo, se iba dando naturalmente y creo que así deberían ser todas las relaciones en general. También están los que reparten los gastos y cada uno paga algo o que el hombre le pase la plata a la mujer para que ella la administre. Cuentas repartidas. O sea, que cada uno quede a cargo de algo. Yo en mi casa, yo vivo con mi pololo y cada uno tiene su ítem en la casa. Las mujeres que administran la plata del marido yo creo que es inteligente, está bien. O sea, la mujer por lo general cuida mucho más, piensa más en la familia, en los hijos y eso es súper importante. Yo creo que lo tiene que hacer más que el género la persona que sea más inteligente en ese espacio, que tenga mayores capacidades. No sé si tiene que ser hombre o mujer. Me parece que es una buena idea compartirlo porque finalmente están compartiendo la casa. Pero, insisto, son decisiones que uno toma en pareja y ahí a nadie se puede meter. Si está en pareja vaya viendo al tiro este tema porque es mejor dejarlo claro desde ya antes que llevarse una sorpresita más adelante. Claro, ya ni se había escapado justamente, no sé por qué, temas financieros, de repente si eres amarreto o no en la pareja. Revisando la cuenta del banco, la cuenta conjunta. ¿Tienen la cuenta conjunta? ¿Así como la cuenta de la pareja? No, no se usa. Pero tengo amigos que revisan la cuenta todas las mañanas y ven su plata. Y ahí parten el día de lo de sábado. Tengo amigos que tienen mucha plata, tengo amigos que tienen mucho y gastan muy poco. Tienen mucho, mucho. Rígio decía, lo puedo... Sí, cuento. Lo dijo fuera de cámara o detrás del micrófono o con la luz apagada. Dijo, yo a mi mujer la tengo como reina, no dejo que gaste ni un peso, no meta nunca la mano al bolsillo. Yo pongo toda la plata sobre la mesa. En buena hora porque hay lucas. Sí, no. Pero cuando no hay lucas hay que ponerse entre los dos. No, porque yo trabajo. Ahora ella está viviendo un centro estética. Hoy va a pasar el aviso. Miranda se llama. ¿Sí? No está en Avenida Larraín. En Avenida Larraín. Vamos a ir a verla. Sí, vayan, vayan. Pero por eso, pero a mí no me gusta que gaste la mujer. ¿Cómo así? ¿A la antigua? Sí, como que le invito a comer, le compro cositas, yo soy así. Quiero un auto ya, me muero un auto. Lo quiero comprar ya también. Oye, pero una cosita poca, una cosita poca. Oye, nuestras amigas están comentando a través de nuestra cuenta de Twitter y Carolina González nos dice lo siguiente. Arroba Mujeres en la Red. Yo administro la plata de mi pareja. Ah, muy bien. Y cuando yo trabajo es para darnos un gustito los tres en familia. Ah, bonita. ¿Qué dice la pame? Está bien. ¿Te gusta eso? A mí, yo, mira. O sea, yo creo que los dos deben aportar de manera equitativa, pero no me gusta cuando uno solo maneja todas las platas de todos. Porque yo creo que le quita independencia a una parte de la pareja. Ya, ya, yo conozco, y he conocido dos casos. O sea, por ejemplo, uno que le entrega todo el dinero a la mujer para que ella maneje, y otro donde la mujer le entrega todo el dinero al hombre. Y en todos esos casos como que siento que se pierde la libertad. Yo, cuando he vivido en pareja, bueno, la vez que viví en pareja. ¿Cómo lo hacía? Y nos repartíamos los gastos. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Ya. Oye, pero una pregunta ahí cortita. ¿Dos ganaban lo mismo? No, él ganaba mucho más que los dos. Entonces, ¿no te parece injusto que si él gana mucho más que tú, paguen lo mismo? Mitad y mitad. Vamos a seguir resolviendo. Berenice nos dice. Mi pareja corre con todos los gastos, una especie de rigio. Cuando estaba trabajando, yo le aportaba con tanto dinero, y él me decía que, no, guárdala, yo pago las cosas. Es muy del estilo de rigio. Era un rigio marquera. Un rigio marquera. Es lo que decía nuestra amiga en Twitter, que también funcionaba, ella funcionaba como rigio. El marido no la dejaba gastar nada. Fíjese que... Encuentro feo ir a comer y quedar mirando a tu polola, lo que sea, y esperar que ella pague la mitad. Pero no encuentro tan... Yo me sentiría tan, tan mal como hombre. Yo me sentiría mal como hombre. Tú tienes una relación larguísima, 10 años, más o menos. Yo también lo mismo. ¿No te pasa que ella nunca te dice, yo invito hoy día? No. ¿No? Nunca, nunca, nunca. No la dejaba. Lo que pasa es que a mí también me gusta hacer eso con la pareja. A mí igual. Yo por eso lo que hago. Es como regalonearlo, o de repente preparar, no más que preparar una comida rica, decir que, ¿sabes qué? Hoy día vamos a ir a comer y yo te voy a invitar. Hoy es el día que te atiendo. Hoy no, y que yo te invito, porque también es como un poco regalonearlo, una muestra de cariño. Yo lo veo desde el punto de vista. Yo también. Yo creo que cada pareja se acomoda como a su estilo. De repente a ustedes les sienta bien esa forma. A mí me gusta ese estilo. Ella estará acostumbrada también, a ti también. A ella también le debe gustar. Sí, claro. Pero si vea algo, yo se lo compro. En el caso de Pame, yo lo que opino es que si él gana tanto más que tú, como decías. Digamos que no era un buen hombre. ¿No era Marrete? Sí. No, sí, bueno, Marrete. Era Marrete. O sea, el que más tiene, el que más de repente pasaba. Uy, lo estoy dejando. Sí, déjalo, déjalo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De repente me decía, oye, Neira, pásame 30 lucas que no te... ¿Qué? Oye, no hay nada. Es que hombre, pedigüela, abogado. Y yo me decía, ¿cómo no? Es que le respondía ahí tú. Y tú estabas, por ejemplo, él estaba en la casa, salía más. ¿Los dos trabajaban más o menos lo mismo o trabajaban... El tiempo que pasaba uno en la casa era mayor que lo otro. De hecho, pasaba mucho tiempo en su oficina trabajando. Y yo la grababa en la casa. ¿Trabajando? ¿Trabajando? No, no, no. Porque yo, como ser clínico jurídico, me lo llevaba mucho. Oye, anda, jajate un escrito. Yo partía acá el escrito. Y tú decís, 30 lucas, tengo un favor. ¿Dueña, dueña de casa? Es mata pasión, el hombre amarrete es mata pasión. Sí. Y yo después de eso, no me gusta. ¿Sí o no? Díganlo para que prenda el hombre en la casa. Es mata pasión. No hay nada más mata pasión, el hombre amarrete, sobre todo cuando uno le ha dado el cuerpo y el alma, sobre todo. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Amarrete es mata pasión. Que sea un botarata, también, uno se refiere. ¿A un botarata te refieres como a que bota la plata? Sí, como. ¿Botarate o no? Comprar y no importa, y no importa ahorrar, y no importa. A mí eso también me angustia. Te asustes. Hay como una justa habilidad. Tiene que haber estabilidad también. Tiene que haber, a mí me gusta la gente consciente de que gano tanto y me arropo hasta donde me alcanza la frazadita. Claro, no gasto más de lo que tengo. No gasto más de lo que gano.